Pero no tienen permiso, pero no quita que se desarrolle. No tienen autorización, yo lo estoy indicando, no tienen autorización, no se ha dado ninguna garantía. ¿O qué tipo de permiso tendrían que tener ustedes para garantizar que las marzas se desarrollen? En realidad, ellos son los que tienen que solicitar las garantías y nosotros se las otorgamos. Pero he conocido que una marcha no requiere específicamente una autorización de la prefectura. Es depende de qué índole le quieran dar a estas concentraciones. Todas las concentraciones requieren de una garantía. Bueno, hay unas marchas que se han registrado ya durante la equipa del 4 de enero. Ninguna de ellas tiene autorización. No han tenido autorizaciones porque no ha habido una autoridad en la prefectura. Yo asumo el cargo en fecha 16. A lo anterior, obviamente, no ha habido quien pueda brindar las autorizaciones. Lo cual ahora mi persona tiene que garantizar que las concentraciones se realicen dentro del marco de las garantías de orden. ¿Cuántas policías se van a desplazar? A partir del día de hoy, no han pedido ni un permiso. ¿No se van a realizar estas dos marchas? Como les indico, a la prefectura no ha ingresado ningún tipo de solicitud para dar las garantías del caso. Sin embargo, sí se está coordinando con la policía para que de realizarse sin las garantías, porque no ha habido ninguna solicitud, se pueda resguardar y se pueda controlar. Ahora, ¿qué pedido usted a los manifestantes? En ambos sentidos, porque hemos tenido consecuencias de las manifestaciones que se han venido dando en todo el país. El derecho a la protesta, el derecho a la huelga, es un derecho constitucional y está garantizado. Sin embargo, sí solicitaría que se haga dentro del marco legal y que evidentemente no se ejerzan actos de violencia, mucho menos con consecuencias fatales, que eso es lo que se quiere evitar definitivamente más en la región de Arequipa. Y bueno, que se va a garantizar también el apoyo de la policía para resguardar el orden público. Por lo tanto, instamos a las organizaciones, tanto a las que promueven la paz y la unidad, así como a las organizaciones que están manifestando su disconformidad con el gobierno, a que estas marchas, estas concentraciones sean dentro del marco democrático. ¿No se va a permitir el tema de los bloqueos? ¿Sabemos en el kilómetro 48, el puente de Azualco bloquear y el colono se ha abrilado? Definitivamente, por parte de algunas organizaciones que se están concentrando, su manera de protesta es efectuar los bloqueos. Sin embargo, también a través de ustedes y de los medios, quiero hacerles, manifestarles que para que podamos escucharlos, para que podamos dialogar, para que podamos tener una cercanía con sus necesidades y poder hacer las alianzas necesarias, no es necesario que se bloqueen vías, no es necesario que se cometan actos de violencia para que ellos se puedan sentir escuchados. A través de la prefectura se puede poder concertar con ellos a través de acciones multisectoriales, enlazarlos con las entidades competentes, para que podamos llegar al entendimiento, para que podamos llegar al diálogo. Lo que buscamos es la unidad, el desarrollo, el orden social, para que Arequipa, en cuanto a inversiones, en cuanto a progreso, no se detenga a razón de las protestas, a razón de los bloqueos, a razón de la violencia. Estamos coordinando, como les he indicado, con las fuerzas policiales para poder mitigar y para poder hacer que esto no salga de control y no llegue a consecuencias fatales que evidentemente nosotros estamos haciendo las acciones necesarias para poder evitar. ¿Se acuerda a un día de esta manifestación que viene la de la policía frente al uso de la fuerza? Claro, obviamente las actividades y la estrategia de la policía es básicamente controlar el orden social y obviamente no caer en provocaciones. Hablamos de la señora Lucía Vallejo, escuchemos. Hay en dos regiones como el Ayacucho y uno ha habido muerte de varias personas. Básicamente es el control del orden público y ese control del orden público no implica represalia, no implica uso desmedido de la fuerza, sino controlar y cautelar y garantizar que no se produzcan actos de violencia. Y si es que se produjeran esos actos de violencia, también estarán atentas las fiscalías de prevención del delito para poder accionar también conjuntamente, porque también hay que tener en claro que los actos de violencia, las consecuencias de estos actos de violencia, es obviamente que también la Fiscalía puede intervenir y pueda accionar. No se van a permitir los actos de violencia, por eso es que tenemos el tema multisectorial para poder intervenir, también conjuntamente con la Fiscalía. Como le he indicado y le reitero nuevamente, no ha ingresado... Cualquier tipo de marcha, concentración, de cualquier tipo de índole, tiene que solicitar las garantías del caso. Como les indiqué, ninguna, ningún tipo de índole ha solicitado las garantías del caso. Sin embargo, están entre ellos a realizar estas marchas. Yo entiendo que son de diferente índole y de diferente acción. Se agradece y se resalta que la población también de Arequipa quiera levantar su voz para poder exigir la paz, que en realidad todos nosotros también la queremos, el capaz de la tranquilidad y el orden público. Y también se les va a prestar también las acciones con la policía de poder cautelar y se realicen dentro de lo que ellos también desean, es hacer una marcha en voz de la paz. Palabras de la prefecta regional, Lucía, Valeria Corrales, quien ha indicado que las marchas que van a realizarse el día de mañana no contarían con la autorización o con las garantías necesarias dadas por la autoridad. En este caso, ¿no? Lo que es el tema, ¿no?, de esta prefectura regional. Ha indicado por su lado también, de que al momento no hay ningún tipo de garantías que se hayan realizado o que se hayan dado a estas manifestaciones y que ninguno lo ha pedido. Ha indicado por otra parte también, ¿no?, que se llama a la paz. También ha indicado que también se quiere de esa manera también evitar estos tipos de conflictos que se están presentando en la ciudad de Arequipa. Esta es la información que volvió a hacer de la mañana. Volvemos con más información. ¡Gracias!